Chivas tiene dos jugadores que están seriamente comprometidos. Uno de ellos lleva dos partidos en esa condición, otro solamente uno, pero no deja de estar en zona de riesgo. Chivas podría tener una estrategia extraña, pero muy válida e inclusive hasta protectora para evitar la baja de dos futbolistas importantes, no pensando en lo que viene. En lo inmediato, sino en el partido, en el Clásico Nacional de Liga MX, que será dentro de dos jornadas. Es una situación que, por supuesto, merece atención y la vamos a platicar aquí en Fútbol con Cerebro, donde todos los días tenemos para todos ustedes, como siempre, con mucho gusto, Noticias de las Chivas. Aquí para todos ustedes en Fútbol con Cerebro, Chivas es nuestra prioridad, como siempre, tenemos Noticias de las Chivas en este contenido. Mi dios soy Chema Garrido y les invito y les agradezco enormemente que estén pendientes de todo lo que generamos, todo lo que tenemos para ustedes, todo nuestro contenido, agradeciendo, por supuesto, sus likes, sus comentarios, que se suscriban, que activen las notificaciones y que compartan. Además, si nos pueden ayudar a seguir creciendo, aquí abajo les dejo el enlace para sumarse al canal de WhatsApp. En Fútbol con Cerebro ya estamos bien cerquita de los 41 mil seguidores. Ahí la llevamos, como siempre, agradeciéndoles enormemente que siempre nos apoyen a seguir creciendo en este contenido. Pásenla muy chido y les invito a que se queden donde hablaremos de esta extraña estrategia de Chivas para poder contar con sus jugadores importantes a la hora buena en este torneo clausura 2024. Quédense hasta el final y lo platicamos. Como siempre, agradeciéndoles enormemente el favor de su atención. Yo soy Chema Garrido y les agradezco que estén con nosotros aquí en Fútbol con Cerebro. A estas alturas del torneo, antes del encuentro contra Cruz Azul, es buen momento para tomar recaudos. Gilberto Orozco Chiquete y Víctor Guzmán, ambos dos tienen cuatro tarjetas amarillas. Después, en la lista y en el recuento de los jugadores del rebaño, hay otros elementos que también tienen una cantidad importante de tarjetas amarillas. Casos específicos, Mateo Chávez. Caso específico, también ahora lo estoy consultando, que otros jugadores tienen tres tarjetas amarillas. Así que, pues, si se meten en cualquier dificultad, en cualquier situación, pudieran llegar al encuentro contra León de la próxima semana, con ese compromiso de por medio, e inclusive llegar también con esa posibilidad de perderse el Clásico Nacional, que será, no en una, sino en dos semanas, cuando se enfrenten, ya lo sabemos, al conjunto de las Águilas del América. Entonces, hay varios jugadores que están en esa condición, ¿no? Cerca o muy cerca de llevarse un castigo por acumulación de tarjetas. Entonces, los que tienen cuatro, esos ya sabemos quiénes son. Los casos de Chiquete y Víctor Guzmán. Detrás está Guti y Mateo Chávez. Guti y Mateo Chávez tienen tres tarjetas. Ojo, este también es un detalle importante. Y que deberán de cuidar. Pero en el caso concreto de los que tienen cuatro, les parecería extraño, a mí no, esta es una mera especulación, que se hicieran amonestar en el partido de este sábado, Cruz Azul contra Chivas, tanto Chiquete como Víctor Guzmán, limpian su historial de tarjetas y lo pagan en el partido contra los Esmeraldas de León, para que lleguen al partido contra América limpios. Porque si extiendes esto, si alargas esta situación al partido contra León, y los amonestan ahí, se pierden el clásico, el de Liga, que ese también es importante. Entonces, por esta cuestión, sería importante y sería clave que en este duelo, próximo contra Cruz Azul, se hicieran amonestar. Por cualquier situación, cualquier reclamación, con una amarilla y listo, y bajas la cortina. No juegan el partido contra León y llegan limpios el clásico. Puede ser una estrategia, insisto, que no me sonaría nada descabellada, sobre todo tomando en cuenta la importancia que para la plantilla de Guadalajara tienen estos dos jugadores. Estamos hablando de que Chiquete prácticamente ha jugado todos los minutos del cuadro tapatío. De hecho, Chiquete es uno de los dos jugadores que tiene todos los minutos jugados hasta ahora en el torneo de Liga. Pocho Guzmán está en 3-4-5, es el sexto en la clasificación, con 707 minutos. Chivas no se puede dar el lujo de prescindir de estos dos, al menos en un partido tan importante. Ahora, en el otro caso, Mateo Chávez y Erick Gutiérrez, ellos sí tendrán que bajarle a las revoluciones. Porque imagínense que llegan a la cuarta, cualquiera de los dos, ya sea Mateo o Guti en el partido contra Cruz Azul, llegarían al duelo contra León sumamente comprometidos. Igual que estos dos de los que estamos haciendo referencia. Llegar al partido de León con cuatro no es conveniente. Yo diría, no es una opción. Por eso, insisto, yo no descartaría que el cuerpo técnico de Fernando Gago esté considerando la posibilidad, en este caso, de que o los puedan sentar en este partido, que de igual manera sería exponerlos para el juego contra León, o que de plano, ¿sabes qué? Pues hazte amonestar. Descansas contra León y llegas limpio para el Clásico Nacional. Que esto no tiene ninguna incidencia, ojo, en el tema de sanciones para CONCACAF. Ahí sí es completamente distinto, ahí sí es otro tema, ahí sí no aplica esta cuestión, ¿no? Me estoy refiriendo exclusivamente pensando en el partido del próximo 16 de marzo. En el estadio Akron, Chivas se va a enfrentar a América, y ahí Guadalajara querría tener toda su plantilla al 100%. Insisto, es una especulación mía, pero no me sorprendería ni tantito que Chiquete y que Pocho se hagan amonestar en el partido contra Cruz Azul para perderse el duelo contra León. Veremos, el tiempo nos lo dirá. Creo que sería una jugada inteligente e interesante. Gracias por acompañarnos aquí en Fútbol con Cerebro, donde tenemos para ustedes siempre todas las noticias de las Chivas, rumores Chivas, refuerzos Chivas, fichajes Chivas, todas las últimas noticias de las Chivas. Gracias por acompañarnos. Yo soy Chema Garrido y les mando un fuerte abrazo. Por supuesto, agradeciéndoles que se hayan quedado hasta el final de este video. Gracias también, por supuesto, por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros.